Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo sé que he estado perdida y sí, 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 sí. Les juro que he tenido como que el mes pasado súper, súper estresante, me pasaron muchísimas cosas, problemas personales, problemas con el trabajo, problemas con mi carro, problemas con mi familia, muchas cosas que tenía que resolver. Si les estoy honesta, no sé separar mis emociones de como que mi día a día En el trabajo sí, obviamente me olvido y trato de enfocarme en lo que tengo que hacer Y estoy feliz, tengo un humor Pero una vez que termino de trabajar es como que estoy como que estresada Y no sé cómo estar aquí como positiva y todo lo demás Entonces prefiero como que alejarme un poco Yo soy de la mentalidad de que si mi comentario, si mi forma de ser Si yo no voy a traer como que buenas vibras o algo positivo Entonces mejor como que me alejo o no doy mi opinión Porque simple y sencillamente pues ¿para qué? ¿me entienden? ¿para qué? Ya en este mundo estamos como todos de cabeza, todos estresados Por todo lo que está pasando alrededor del mundo La inflación y todo lo demás es como que ya un estrés Entonces siento que pues no debería haber estado aquí en ese tiempo Y por eso me alejé un ratito pero ya estoy de regreso Hoy comenzamos una secuencia de tres días Este es mi último mes en reserva Y no vuelvo a haber reserva hasta octubre Porque ya cumplí cuatro años con la aerolínea Eso quiere decir que ahora me cambian mi rotación Fue un poquito para que puedan entender Yo tenía un contrato que hasta que yo cumpla cuatro años con la aerolínea Tenía que hacer un mes reserva, un mes línea Reserva es cuando solamente sé mis días libres Y no sé a dónde voy a ir hasta el día antes Y pues en ese mes como que no puedo tener los días libres que quiero O jugar con mi horario tanto porque es un set O sea ya está, mis días libres son esos y no los puedes cambiar Cuando tienes tu línea, que es cuando tienes tu horario Ya sabes a dónde vas a ir y nos los dan como que el día 20-25 De cada mes para saber qué vamos a hacer el próximo mes Si no quieres trabajar esos vuelos Simplemente pues se lo das a otro tripulante O lo cambias con la aerolínea O puedes jugar más con tu horario Poner un poco, como que sea un poco más flexible ¿Ok? Y entonces era así Un mes reserva, un mes línea por cuatro años Y al cuarto año de adelante ahora voy a hacer solamente 3-1 O sea que voy a tener tres meses en línea Y un mes en reserva Así que estoy súper contenta porque eso sí cambia la jugada muchísimo Les digo, este mes en junio estoy en reserva Y no tengo que ver reserva hasta octubre Así que estoy súper súper mega feliz por eso Vamos a ver qué tal me va También me subieron el sueldo Estoy súper contentísima y mi mamá me está llamando Denme un segundo Bueno ya estamos aquí en el Baby Bus El 319 Este avión es conocido como el Baby Bus Como les dije Y estamos en camino a Guanajuato, México Hacemos un ida y vuelta Y luego hacemos otro vuelo más Que si no me convoco voy a Los Ángeles Pero no me acuerdo exactamente a dónde voy Y estoy en la flight attendant número 4 Solamente tenemos 3 tripulantes en este avión Porque otra vez es el Baby Bus A la número 1 Que tiene simplemente 8 pasajeros Hacemos en primera clase La número 2 Que va a ser pues el Gali aquí atrás Y yo que soy la número 4 Que me siento en este jump seat Que se abre Que está al lado del baño Y durante el vuelo lo cierro Y luego hay otro jump seat ahí adentro Les voy a mostrar Este jump seat de aquí se abre Con una mano es súper difícil de hacer esto ¿Ven? Entonces este es mi jump seat que está acá al lado Y durante el vuelo pues me voy a sentar aquí Porque esto va a estar cerrado Porque esto va a estar cerrado Para que pues el Gali esté libre Los baños Ahí se siente la número 2 En este avión En el Baby Bus La número 2 Tiene que ser el servicio del carrito O sea Que tiene que estar haciendo el Gali Y también va a ser el servicio de vías conmigo Yo voy a estar en el lado de aquí Y ella va a estar en este lado Porque si necesitamos cosas Nos hace falta agua O lo que sea Ella es el runner también O sea que ella va a ir al Gali A traer pues todo lo que necesitamos nosotros Porque yo estoy como que en el otro lado Y no puedo moverme Estoy un poco como que fastidiada con esta secuencia Porque estoy en reserva Y estamos ahorita 30 de junio Y solamente estaba disponible por hoy Y mañana que es el primero de julio Siempre el primero de cada mes Es considerado como este mes Y el segundo de cada mes Es considerado pues el próximo mes Que en este caso sería 2 de julio Sería como el primero de julio Para nosotros en la industria de la aviación Entonces yo solamente estaba disponible Para dos días Y me dieron esa secuencia de tres días Que el segundo Que el primero iba a ser mi día libre O el segundo ya no me acuerdo Pero ahora no Ahora tengo que trabajar Esa secuencia de tres días Y lo peor es que cuando estamos en reserva Si me utilizan en mi día libre Porque tenemos dos tipos de días libres en reserva Que es el Flex Day Que es un día flexible Que si ellos te necesitan Pues pueden darte un vuelo Hasta ese día O sea vamos a decir Si estás disponible solamente para dos días Y el tercer día es un Flex Day Ellos si quieren Te pueden dar una secuencia de tres días Y después cuando tú terminas De tu secuencia Tú llamas a la aeronínea Para que te devuelvan tu día libre Y pues se ponen el día libre Para otra fecha Pero Como estamos a fin de este mes No puedo llamar para decirles Que me den mi día libre De regreso Porque pues ya estoy O sea ya el próximo mes Estoy en mi línea Y pues nada Entonces les gusta hacer Como que esos jueguillos Y es como un poco fastidioso Porque yo estaba pensando En hacer una secuencia de dos días Hoy y mañana Regresarme mañana a mi casa Tener el día siguiente libre Y luego ir a trabajar Porque tengo que trabajar dos vuelos más O una secuencia de dos días Pero no Ahora trabajo cinco días corrido No voy a ir a mi casa Porque no me da tiempo Ya saben que soy commuter No vivo en Dallas Entonces se me complica un poco Pero es parte del oficio Y está bien You know Y nada Eso es como que un poco fastidioso Uh Van a hacer el catering Acaban de tocar la puerta Van a entrar los de catering Van a abrir la puerta Para darnos Bebidas Y poner todo aquí Para nuestro abuelo Vamos a hacer el Catering Y bueno nada Voy a arreglarme Soy la primera que acaba de llegar No hay nadie Así que voy a acomodar Todas mis cosas Me pongo un poco de perfumillo Y vamos a comenzar Con este vuelo Soy la traductora del vuelo No sé si saben Voy a traducir Todo lo que hagan Todos los anuncios De inglés a español Chicos Ya estamos aquí En nuestro último vuelo ¿Dónde estamos? ¿Colorado? Ah, Vail ¿Dónde está? Colorado Oh, Colorado Sí Ni siquiera sé de dónde queda Pero estamos yendo a Vail No sé dónde es Ni me pregunten Supuestamente en Colorado Les quiero contar Algo que me pasó Me pareció demasiado chistoso No ven que vinimos de México Bueno, me hicieron una pregunta El oficial A la gente de inmigraciones Me dice ¿De dónde vienes? Le digo de Oaxaca Me dice ¿De dónde de Oaxaca? Y me dice Chimpún Y yo al toque le digo Callao Y luego yo le miro Como de que ¿Cómo sabes? Y se empieza a reír Y me dijo ¿Eso no es de Perú? Y yo le dije Sí, en Perú decimos Chimpún Callao O sea, la persona persona Te dice chimpún Y tú no estás callao Me pareció súper chistosísimo De que él supiera Porque era súper como que Gringo Era una persona como que Rubio de José Sule Si hablaba perfecto inglés No hablaba nada de español Y yo era como de que ¿Cómo sabes eso? Muy muy chistoso Pero ya Me comí un heladito Estoy pasando la vacuum ahorita Así que Mucho ruido hay en este avión Les hablo con ustedes Cuando llego a mi destino Al día siguiente Hola chicos Buenos días Les cuento que llegué ayer Tipo eso A las 8 Que eran las 9 En Dallas Estaba tan cansada Ayer tuvimos una jornada De 18 horas Con 48 minutos Y mi layover Es de 11 horas O sea que trabajé más De lo que voy a descansar Nuestro vuelo De ida y vuelta De Dallas A Guanajuato Guanajuato-Dallas Y luego Hicimos Dallas Vail Que estamos aquí en Colorado Nunca había estado acá Es como un pueblito chiquitito Siento yo Pero no estoy segura Hoy hacemos un vuelo De aquí de Vail Hacia Dallas Y luego nos vamos Para Pensacola Nuestro layover Pensacola Creo que es un poquito Larrito 15 horas Pueden creer que ahora Contamos 15 horas Como largo Antes largo Era como 24 horas 30 horas Pero después de Cover Como que todo ha cambiado En la industria De la aviación Y han Cortado Nuestros Layovers Y nos han dado Como que más Vuelos En el día Para trabajar Es una locura Y estamos listas Arregladas Que estas pestañas Que ayer me comentaron Muchísimas sobre mis pestañas Son de Ardell Westby Y son las 113 Me encantan Así que se las recomiendo Y ya Nada Pantalón Que ya saben Que siempre uso pantalón Me siento más cómoda Cuando estoy usando pantalón Que falda Y pues nada Vámonos Ya estamos aquí En Dallas Y fuimos a comprar Subway Porque nos morimos De hambre No sé si les comenté Pero Hay mucho ruido acá Mi comida se me logró Y estoy en mi segundo día Así que pues me tuve Que comprar un Subway O algo Para comer Y llegando a Pensacola Vamos a ir a comer Vamos a ir a comer En Pensacola Vamos a ir a comer Comida mexicana Y ya mañana Solo tengo un vuelo De regreso A casa Y me voy directito Para Houston Así que no de esto Nada para mañana Solo para hoy Así que nada Vamos a estar aquí Tragando Y a esperar A nuestro próximo vuelo Tenemos un Sit time De dos horas y media Así que A esperar nada más Y no están pagadas Ok Ojo al piojo Que no nos pagan Cuando estamos aquí Sentados esperando Nuestro próximo vuelo No nos pagan Cuando estamos abordando No nos pagan Si se retrasa el vuelo Nakalapirinaga Ya entramos aquí Al avión Me estoy acercando A la luz Para que me puedan ver mejor Estos sit times A la verdad Que me matan Porque O sea Es como que Estás comenzando a trabajar Y estás como que Go 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 Y estás todo como que Con la adrenalina Creo que se dice Y cuando te sientas Es como que ya te relajas Te cansas Y eres de Ya no quiero hacer eso otra vez Pero tienes que sacar Energías De donde puedas Para pues Estar como que Hola Hola ¿Qué quieres de tomar? Pero nada Estamos en camino A Pensacoda Sigo siendo Al Friday Número 1 En toda la secuencia Número 1 Fiorella Número 4 En toda la secuencia Por los 3 días Mañana es nuestro Último día Que bien les dije Pero si está que emocionada Irme de casa Chicos Bienvenidos A Dallas Fort Worth Nunca nos fuimos Seguimos aquí En Dallas No hemos abordado todavía Porque Tenemos mantenimiento Si Parece un problema Varios problemas Que encontraban Nuestros pilotos Porque si no saben Los pilotos Cada vez que Llegan a un avión nuevo Tienen que chequear El avión Ir abajo Chequear que todo esté bien Y pues ahí se dieron cuenta De que Habían cosas malas Llamaron al mecánico Pero recién ahorita Eso fue como que Se que How long we've been here For like an hour At least Yeah Eso fue hasta una hora Ok Y recién ahorita otra vez Vino otro mecánico Y recién se acaban de llevar El libro Que tienen que llevarse Para poder hacer Todas las cosas de mantenimiento Y pues No han comenzado nada Así que Vamos a ver qué pasa Yo me puse a editar Porque ustedes me están pidiendo Video, video, blog, blog En Instagram Y yo sé Que me he alejado De aquí De mis redes Y pues 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 Quiero regresar Así que Pues acá estoy yo Editando Les voy a dar Les voy a mantener Informado Con todos los updates A ver qué pasa Bienvenidos a nuestra vida Como tripulantes Al día siguiente Chicos Buenos días ¿Cómo están? Como pueden ver Ya es el día siguiente Tuvimos el delay De Cinco horas Sí señores Cinco horas Ayer les estaba contando Un poquito Pero lo que pasó Fue que Parece que había Unos problemas Y cuando llamaron Al mecánico El mecánico dijo Sí, ok Vamos a arreglar esto Pero parece que Justo Media hora después Hubo un intercambio De shift O sea que pues Él ya se iba a ir Del trabajo Y entraba Otra ¿Cómo explico? Como que entraban Otros a trabajar A esa hora Entonces Este El mecánico se fue Y Estábamos esperando En el avión Después de una hora Como el capitán Dice ¿Qué está pasando? Se llama Y dicen Oh no Él ya se fue Y el capitán Como de ¿Cómo que se fue? ¿Y quién está arreglando El avión? No, nadie Pero no vieron No, no dejó nada Entonces Se quedó como que Ok Llamaron Vinieron nuevos mecánicos Empezaron a arreglar todo Pero tenían que buscar No sé qué cosa Y no es como que Vienen y lo arreglan Súper rápido Ok O sea se demoran Tienen que revisar Tienen que ver Que todo esté bien Y tienen que firmar Un libro Y el libro Lo tienen que traer Al capitán Y nosotros Sin ese libro No podemos salir Es el logbook Entonces Este Nada Nos demoramos Cinco horas Oh Y después Ya hicimos O sea ya tenemos Todos los pasajeros Hicimos la demostración De seguridad Todo O sea ya Habíamos salido Del gate Y el capitán Dice Oh disculpen Tenemos que regresar Al gate Porque Parecía que había Un Como Posicionaron Las maletas Mal Entonces Estaba como que Muy pesado Pero tenía que estar Como que más adelante Una carana Entonces tuvimos que regresar Hicieron todo eso Y por fin llegamos Nuestro layover Era de 15 horas Y terminó siendo Solamente de 10 horas Ayer fuimos a comer Comía mexicana Y un restaurante Aquí al frente Estamos quedando En el hotel Del aeropuerto Y pues nada Esperamos que hoy El clima De Miami No de Miami De Florida De Pensacola No nos arruine El vuelo Y podamos salir A tiempo Hoy es nuestro Go home day Que nos vamos A casita Por fin Y yo trabajo Mañana otra vez Porque obviamente Se acuerdan que les conté Que ese era mi día libre Y pues me Utilizaron este día libre Así que no tengo día libre Pero igual voy a ir a mi casa Quiero estar en mi casa Un rato Y mañana volver a salir Y para ir a trabajar Para hacer una secuencia De dos días Donde voy a hacer La flight Teng Número uno Así que nada Ya tengo las cosas listas Tengo que bajar A las seis y cincuenta Son las seis y media Ya yo soy toda cambiada Me tengo que hacer El scarf Súper rápido Y ya Eso es todo Así que vámonos El día de hoy Se la flight Número dos Voy a estar trabajando El galley Estamos en el 3 Diecinueve Buenos días Venimos a bordo De vuelo a American Airlines 364 Contestido A Dallas Fort Worth A la vez Que me acompañe Con el abordaje Les pedimos Los bloques En el compartimiento Superior Mochila Cartera Doody Free U otro objeto Pequeño Personal Tiene que estar Colocado debajo Del asiento Delantero A excepción De los pasajeros Sentados En la fila Uno Y en la fila Ocho Si alguien va a poner Enfrente de usted Por ley Tiene que colocar Todos los objetos Personales En el compartimiento Superior No hay excepciones Preguntas ¿Preguntas Preguntas Ete Preguntas Tiene que estar En el compartimento Poincena Tiene que estar